Bueno chicos, Haku contra Antón, Fox Sheik, famosa a la mano porque el gran lane dice que está 70-30, favor de Fox, pero tú sabes que uno siempre está en contra de su personaje, si uno siempre pierde, uno siempre el underdog, y la mano puede ser Fox Fox y Fox gana 60-40, exacto, entonces, en mi opinión 60-40, sin duda Fox gana, yo lo que poco Kuzawa Sheik me ha tocado con Fox Sheik, pues bueno, no hay forma, pero, yo no soy Sheik main, si, pero Fox tiene mucha herramienta de empezar el Kroosh Cancer, exacto, porque Sheik tiene dificultad entrar, menos que el de pueda meter un grab, pero Antón le está, se lo está haciendo difícil, le está metiendo su por ciento con el láser, están boxeando mucho jab, el nerf, yo he visto bastante a Cells y a Lane jugando esta mano, si, te voy a decir que no se parece mucho a lo que estamos viendo ahora, ¿De qué lado? ¿No tanto doble lasers o...? No, Cells no usa mucho el doble laser contra Sheik, lo usa, porque es una buena herramienta y presiona a Sheik para ahí, lo que pasa es que a Lane le gusta más jugar en la cara de... Mira esa techchase, mira, eh, tech in place, Shine, esa vaina es... Esa es otra cosa, el Lane es muy bueno haciendo su techchase, a Lane no le sale, muy raro que le salgan ese tipo de errores. Pero que también con el Chime si tú chipeate ya, eso, que tienen que hacer frame perfect para que ese Shine no te entre. Sí. Cells no falla eso. No, no creo. Estás relativamente pareja, vamos a ver qué pasa. Sí, antes saliendo mucho también, ahorita no le salió salir, pero vamos a ver. Se desesperó. Se desesperó. Es muy curioso, porque en... a nivel bajo, Sheik gana. Sí. Porque Sheik mata muy fácil a Fox. A un Fox que entre, si a Sheik le ponen la esquina, no hay forma. Pero... Se necesita conocer matchup para poder empezar a ganar. Pero Haku es muy bueno, muy bueno. No sé su Sheik, pero sus otros personajes, su capitán y su Fox son muy buenos. Y Antón, nunca lo he visto usando Fox, o sea que no sabría decirle. Pero por lo que veo, no es malo, es bueno. Está jugando de manera más defensiva, quizás. Exacto. Que es algo muy común en este país, jugar defensivo. Por lo menos no se está pasando como que del espacio que Haku le está dejando. Pero se ve ese día ahí para adentro. Sí. Haku le está controlando el espacio más o menos bien. Pero sigue perdiendo. Sí, sigue perdiendo. No está pudiendo mover esa ventaja que tiene. Quizás de la mejor manera. Viendo a ver si él mete. Ahora Antón le regaló ese recobre ahí. Me parece curioso. Haku cambió de Fox a Sheik. Normalmente es al revés. Es un downgrade, sí. La palabra de Agiliscor. Fotarroto. 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 Eso es, Osmash. Ah, pues crees que fue entrando con Nair. O con Capitán. Quizás eso fue que se le quedó de juego a Fox, no sé. Pero no creo. Eso tú le puedes hacer un Clutchman super fácil. Más en ese punto que está Fox ahora mismo. El Jap. O falló el Chango. A mí me hubiera gustado más si se hubiera quedado agarrado. Sí. Además, o sea, con el precedente que él no ha pegado ese Chango. Exacto. Eh, bueno. O sea, eso fue Callan. Porque yo me lo voy a poner. O sea. Yo no lo pude haber puesto mejor. Pero eso fue lo que él dijo. Sí, eso fue lo que él dijo. 1-0. Se va a quedar con Sheik. No, ojo. Ahí está el aclamado Fox. ¿Por Final Destination? No sé, en verdad. No, yo creo que no hace mucho Chain Grab. ¡Fuy Final! Casi. Entonces, lo está contemplando. Este es el clásico. Más que nacido que Final Destination. No. A la mayoría de los Fox les gusta. Sí, pero el meme es Final Destination, Fox Only. Es el meme. Definitivamente. Vemos a... Tirito, tirito. Parece Call of Duty. Sí. Otro Nair. Nair. Ok. Ah, vamos a hacer un cambio, un pequeño cambio aquí con los personajes. Ya no es Sheik, ahora es Fox. Me parece curioso porque... Nair Up Smash. Es el clásico. También. El Fox Ditto he aclamado porque tú quieres ser el segundo. Tú quieres que el otro meta. Pero en el Falco Ditto, que edica un personaje bastante parecido. Tú quieres meter primero. Exacto. Tú tienes que sacar esa pitola. O sea que... Es un poco curioso. Es que en el Falco Ditto también yo creo que... Pasa que el Nair, con lo rápido que sale ese Nair, cuando el otro viene ya, tú puedes... Tú controla cuando entras. Exacto. Tú puedes castigarlo. Es un personaje que puede castigar casi todo. Fotas roto. Fotas roto. O sea, eso es lo que hay. La transformación no lo va a esperar. Pelé en el árbol. Pelé... No, no. No, no. Quizá lo agarro a... No, y eso. Yo realmente no creo que saca la pistola. El man... Es la mejor opción. Yo no creo... Ni que ese Osmores... Forrest me hubiera sido la mejor opción. Me sacó la pistola y se ganó una pata en la cara. Es clásico. Los dos están tratando de... empezar su secuencia. Sí. No sé si tú entiendes. Como que los dos quieren... Tienen algo en su cabeza. Que es lo que quieren hacer. Y simplemente están buscando formas de empezar. Pero es un tiempo que está como que skirmishing a la... Como que nada más están dando... Como que golpe... Compite con otro golpe. Y después vuelven a neutral. Ajá. Y vuelven a darse. Y vuelven a darse. Cuando se notan... Bueno, ¿y di ahí? Sí. Yo entiendo que deberían tomar un tiempito pa... Pa recolectarse. Y ver que es lo que quieren hacer. Eres tú que te va a tomar tiempito. Porque yo no quisiera quedarme... Quieto en un fogdito. No. Una mano tan volátil. Pero quizás no está metiendo. Quédame quieto en el estar en mente. Pero no meten. Pero no te copien. Puede ser. Pudiera ser... Tienen que meter más que yo. O sea, ver a ver. Pristock. Es lo que yo le estoy diciendo. Haku no sé por qué Fokin empezó a usar a Sheik, pero su Fokin es muy bueno, aunque yo creo que él está cambiando a Sheik poco a poco. Yo lo he visto usando a Sheik en torneos, tanto en teams como en singles. Puede ser que se siente más cómodo con él en la mano. Puede ser, pero yo creo que él la usa para calentar. Pero por qué se la calenta con Sheik si le va a jugar a Pug-Z como que... Bueno, es el mismo Jump Squad. ¿Es el mismo? Sí. Pero tú usas mucho más el Churhub con Sheik porque es súper malo. Bueno. Como que el game plan es completamente diferente, pero... Sí. No sé, quizás... Bueno, mira. Yo, increíblemente, yo he intentado hacer dual main con Marth y con... ¿Qué más? Con Fox. Y realmente es uno de los personajes que más resultados me ha dado calentar. Aunque tú no lo creas con Peach, que tiene el mismo Jump Squad que Falco. Ok. Entonces el Jump Squad afecta bastante, aunque tú no lo creas. Por lo menos a mí. Tiene sentido, ¿verdad? Esos random Ops match hacen en el mismo... Está bueno que se los castigues. Castigaselo otra vez. Era... Están Shining también sin ninguna razón. Como que mira, no puedo meter todo el Shine ahí. Ninguno de los dos quiere meter. Sí. Ahora están jugando solo contra la mano pasada. Un Foxtito... Un Foxtito estereotípico. Sí. Haku está... Está manejándose muy bien desde el cambio de Foxto. Sí. Bueno. Trevida dos. Sí. Pero un Foxtito tiene una ventaja de una vida, no tiene ventaja ya. Exacto. Exacto. Tú con una vida de ventaja, es que tú te empiezas a sentir tranquilo. Sí. Como que un Shine... Puedo chipear una vez. Sí. Y un Shine, un Nair, ya está llegando. Claro, te voy a decir una cosa. Es de los dos lados. Pero... Si tú tienes una vida de abajo, tú tienes que tener cuidado. Porque ese mismo, como te puede matar otro Foxto... Como tú puedes matar Foxto, te puede matar a ti. Ya ahora él tiene una ventaja un poquito más cómoda también. Sí, pero... Con la vida. Pero al mismo tiempo ya esa vida se puede ir en cualquier momento. Ah, pues Falko. ¿Viste ese Double Laser? Sí. Es Falko. No es safe con Falko y no es safe con Foxto. Definitivamente con Foxto no lo es. En la palabra de la Luna, that's not safe, my wiga. My wiga. Sí, my wiga. Hey, PG. ¿Sabes 2018? Sí. Wii Esports Now. Wii Esports Now. Esta es una de las manos. Que yo me alegro de no estar jugando. Ninguno de los dos entran. Ninguno de los dos... Ahí entró Shine Up Smash. Él entró, sí. Sí. Entró. Pero es que él tiene que para el opening. Tú sabes cuando... Tu ves que sacan la pitola. Eso es como que, ok, ven pendiente. Porque es que no es como la pitola de Falco. No se para. Exacto. Pero eso puede ser un bait. Sí. Como que mira, tengo la pitola. Ven a mí. No... Tú tienes que considerar... Hay veces que lo mejor es coger el bait y meterlo y ya. Y más cuando tú puedes meter un Shine Up Smash en su Instagram. Exacto. Exacto. Fox corre rapidísimo. Sí. Tiene su Shine que ataca... Eh... De una vez. Tú lo puedes decir con Up Smash. Salen premuno. O sea, está roto. Fox está roto. Oh. Está buena a una. Ya está en la última vida. Y... Ah... Lo único que tiene que atacar es que ha trabajado aquí ya. GG. Well played. GG.